Por supuesto que le agradezco mucho al Secretario de Turismo de nuestro país, Enrique de la Madrid, que esté con nosotros el día de hoy aquí en las instalaciones de Ciudad de Imagen. Enrique, bienvenido. Gracias, Francisco. Buenos días. Oye, el día de ayer tuvimos una reunión con el Presidente de la República, en donde estábamos platicando sobre todo este asunto del gasolinazo. Y pues nos enfrentábamos a una realidad que ya la sabíamos, pero que hay que empezar, y ya se empezó a trabajar en ella, de forma de verdad muy decidida. Ya no somos un país productor de petróleo, ya somos el lugar número ocho y ya no nos podemos considerar como un país productor de petróleo. Y creo que las alternativas, una de ellas, las más importantes, y además de todo lo que tenemos que aprender del país del norte, con todo y el señor que tienen ahí en la presidencia, es el turismo. Es una de las actividades más importantes que tienen los Estados Unidos. Y creo que las cosas van bien. Los resultados del 2016 fueron resultados muy alentadores en la materia. Bienvenido. Gracias, Francisco. Efectivamente, yo creo que uno de los sectores donde México lo está haciendo muy bien es efectivamente el turismo. Es un país con vocación turística. Es un país precioso, con unas playas maravillosas, con la comida o varios tipos de comidas extraordinarios, con la cultura, con la historia. Y como siempre digo, lo mejor del turismo al final ya lo hacemos y somos los mexicanos. El crecimiento del turismo está siendo espectacular. Al tercer trimestre del año pasado, el PIB, el valor del turismo creció al 4.3, mientras que el resto de la economía lo hacía al 2%. O sea, crecemos al doble. El consumo de los mexicanos y de todos los extranjeros, cuando consumimos turismo en México, está creciendo al 6.3% cuando el resto del consumo en el país crece al 3%. Pero lo más importante, se están generando más empleos y crece más el empleo que en otros sectores de la economía. Y eso, Francisco, es muy importante porque en un país como el nuestro, con más de 120 millones de habitantes, con más de un millón de mexicanos que se incorporan a la fuerza laboral cada año, necesitamos encontrar áreas de la economía que generen empleo. Y ese es precisamente el turismo. Enrique, yo creo que lo estábamos platicando fuera del aire. Hay lugares maravillosos. Los Cabos, sin duda toda la zona de la Riviera Maya. Ahora la Riviera Nayarita, que está también espectacular. Los Pueblos Mágicos, Guanajuato, San Miguel de Allende, Zacatecas. De donde me digas, de verdad, la Huasteca está también preciosa. Hay lugares impresionantes. Pero yo me pongo a pensar con el turismo extranjero. Cuando ven alguna cosa, alguna nota, alguna balacera, regularmente yo creo que el primer contacto ahora para elegir un lugar turístico es el Internet. Entonces, cuando tú pones México, desgraciadamente hay notas que se dan y que dan la vuelta al mundo. Y veo que damos tres pasos muy seguros hacia adelante y que de verdad a mí me queda claro. Además, yo soy de los defensores de Acapulco y he ido muchísimas veces en los últimos años y no me ha pasado ni siquiera un incidente pequeño. Yo sé que el asunto está muy focalizado. Pero ¿cómo poder luchar en contra de esa percepción que muchas veces para un turista es parte de su decisión de viajar? Sin duda. Yo creo que el reto más importante, dos retos tenemos yo creo que en el corto plazo fundamentales. Una, evidentemente la relación difícil con el reciente gobierno de los Estados Unidos, porque eso es algo que también nos genera algún tipo de vulnerabilidad. Al final del día, de los extranjeros, el 60% de los que vienen de fuera de México son norteamericanos. Entonces, es un área importante. Pero por otro lado, la otra vulnerabilidad es el tema de la inseguridad. Yo siempre he dicho que en general los destinos turísticos mexicanos son seguros. Y eso es algo que siempre digo cuando salgo al exterior. Pero tengo que reconocer que también ha habido incidentes que nos generan preocupación. Y por eso estamos trabajando con la Secretaría de Gobernación, con los gobernadores, sobre todo los destinos turísticos. Estamos trabajando en diseñar un modelo precisamente de seguridad para destinos turísticos. Porque no es lo mismo perseguir el delito en una zona urbana, en una zona despoblada, que hacerlo donde precisamente tienes que cuidar a los turistas. Entonces, en eso estamos trabajando. Tenemos que darle la seguridad como el primer elemento. Y yo espero que muy pronto demos resultados de ese modelo. Entre otras cosas, el modelo involucra mucho más a la sociedad. Yo en lo personal soy un convencido de que hay temas que no se le pueden dejar solamente al gobierno. Y si bien es cierto que la razón de ser del Estado es proveer seguridad, queda comprobado que si los ciudadanos no nos involucramos, que si no asumimos esa responsabilidad, no lo vamos a resolver. En parte, el modelo que vamos a presentar tiene una participación mucho más activa de las comunidades empresariales, de los destinos turísticos y de la sociedad en su conjunto. La cultura de la denuncia de la prevención también como empresario y también como ciudadano, ¿no? Y luego, por ejemplo, te enteras, ¿cómo queremos, por un lado, pedirle al Estado que nos dé más seguridad si hay ciertos restaurantes o lugares que permiten ciertas conductas delictivas dentro de los restaurantes? O sea, los mexicanos tenemos que asumir el control de la seguridad del país, pero lo tenemos que hacer también a partir de nuestras propias conductas. Oye, otra de las grandes fortalezas del turismo en nuestro país, que es muy importante, el clima. Tú lo decías, ahorita en Canadá están muriendo de frío y en varias partes de los Estados Unidos y aquí, de verdad, lo decía el capi alboles hace un momento, ¿ya se fue el invierno? No hubo. Por lo menos yo, porque soy muy friolento, por cierto, he pasado un invierno maravilloso. No tienes frío. Una de las ventajas comparativas, y por eso los destinos de sol y playa en México son tan atractivos, porque mientras efectivamente en Los Cabos, la semana pasada, en la noche estábamos a 15 grados, probablemente en Calgary y en Canadá estás a menos 15 o menos 20. Esa ventaja, esa diferencia de climas, es parte de lo que hace a México tan atractivo para los Estados Unidos y para Canadá en la temporada de invierno. Pero estamos yendo también, Francisco, por muchos más extranjeros de otras partes del mundo. Necesitamos ir por más asiáticos. Y, por ejemplo, nos va a ayudar mucho el vuelo recientemente de ANA, Old Nippon Airways, que viajará de Tokio. Se acaba de inaugurar, ¿no? Exactamente. El 15 de febrero llegó este vuelo. Son siete días, o sea, son un vuelo diario. Eso, tan solo ese vuelo, nos puede traer entre 60 y 70 mil asiáticos más al país. Hay que ir más por Europa. Hay que ir más por latinoamericanos. Argentina creció el año pasado a México, 22%. Entonces, tenemos cómo diversificar también nuestro turismo, no depender tanto de norteamericano. Y lo más importante, el turismo más relevante es el que hacemos los mexicanos en el país. Claro, yo estoy de acuerdo. Además, creo que es el más importante. ¿Cuántos extranjeros llegaron? ¿35 millones? 35 millones en el año 2016, es cifra récord. Eso nos consolida como el noveno país más visitado en el mundo. Y muy probablemente seremos el octavo. Eso lo sabremos en breve con la Organización Mundial de Turismo. Pero más relevante, además, muy del número de visitantes, es que también ya estamos cerca de los 20 mil millones de dólares de ingresos del exterior. No debemos de tardar mucho en sobrepasar a las remesas. Las remesas crecieron últimamente también por el fenómeno Trump. Muchos mexicanos o mexicanos norteamericanos, solidarios como han sido, están mandando más recursos. Pero las remesas deberíamos estarlas rebasando quizá en un par de años más y que el turismo se consolide como lo está haciendo, también como una de las principales fuentes de divisas del país. ¿Y en qué lugar estamos en este momento? Pues mira, primero es el de industria automotriz, después vienen las remesas y tercero viene el turismo. Y sobre todo en temas netos, porque lo que hay que contar en esto es cuánto gastamos los mexicanos cuando salimos, a eso se lo restas a los extranjeros, y es un sector que está dándole a la economía mexicana también cada vez más divisas, lo cual, entre otras cosas, nos ayuda a defender nuestro tipo de cambio. ¿Cuál sería para ti la política pública en materia de turismo? ¿Hacer más destinos turísticos o consolidar los que hay, como por ejemplo el crecimiento que está teniendo los cabos? La instrucción del presidente en esta administración fue sobre todo la consolidación de los destinos. Creo que a veces en México creamos uno, no lo cuidamos lo suficiente, vamos por el otro y no vamos generando capital. Pero este país tiene una posibilidad de seguir creciendo extraordinaria. El turismo es tan bueno que hay que llevarlo a todo México. Y un poco el documento que nos hizo la recomendación de la OECD recientemente es consolidar nuestro exitoso modelo de sol y playa. Eso tiene que continuar, por lo que decíamos de la ventaja comparativa de los climas, pero sobre todo desarrollar más oferta turística en todas las regiones del país. Turismo de naturaleza, por ejemplo, en lugares como Tabasco, para el avistamiento de las aves, sobre todo lugares como Campeche, lugares que eran antes sobre todo petroleros, como bien lo señalaste, y que en tanto repunta el petróleo, tiene que haber otra actividad. Turismo cultural, ciudades maravillosas como Zacatecas, Guanajuato. Bueno, turismo médico, turismo de reuniones y convenciones. Son tales las variedades. O sea, hay que especializarlo más. Y hay que especializar los destinos, creo yo. Yo creo que lo ideal quizás sería conectar a países con estados. Por ejemplo, digo, a ver, ¿qué les gusta a los japoneses? Su vocación. Su vocación, porque no tiene caso que nos dispersemos y todo mundo vaya, por ejemplo, tras de japoneses o chinos. Yo creo que deberíamos de buscar las vocaciones y esos son los estados que se tienen que mercadear en el exterior. Y sobre todo, otro tema fundamental, seguir con este programa que inició el presidente el año pasado y que está dando resultados y que ahora en el entorno actual más, viajemos todos por México. Es un país maravilloso. Hay gente que paga mucho dinero para venir a nuestro país y nosotros somos de aquí. Y cuando conocemos México, entendemos su diversidad. En la diversidad también vemos que está parte de nuestra fortaleza. Es un país extraordinario y creo que los mexicanos tenemos el privilegio de vivir aquí, pero también la obligación de conocerlo y disfrutarlo más. Otra cosa importante, la atención que damos a los mexicanos es algo que no se tiene en ninguna parte del mundo. Eso es muy importante. Entonces también podemos o tenemos la posibilidad de ofrecer opciones muy sofisticadas, muy caras, porque además el turista se va muy contento. Yo oigo mucho, mucho la queja de muchos mexicanos hoy en día. Se quejan mucho de que los destinos en México están caros. Bueno, pues es otra manera de decirlo, es que se han apreciado, que ya no está abaratado y que efectivamente, como se ha vuelto un destino muy popular y algunos dentro de México más populares todavía, pues ha subido el precio. Ahora el reto no es que estén más baratos. El reto es que ese beneficio se derrame a toda la comunidad. El nuevo reto en materia turística es cómo generar un desarrollo integral de la comunidad. Y que no sólo también tengamos destinos hoteleros de primera, sino comunidades turísticas de primera. Y que la gente en los destinos turísticos viva mucho mejor. Oye, y este Cirque du Soleil, que es en homenaje a México, ¿cómo va? Va muy bien. Ahora está en Estados Unidos, creo que está en San José, California. Es un programa sobre todo que se hizo con Cirque du Soleil, inspirado en la cultura mexicana. Pero sobre todo para estar dando vueltas por Canadá, los Estados Unidos y Europa. Y es exactamente un elemento de promoción que utilizamos. Contagiar ese espíritu mexicano que es además de todo grandioso, majestuoso. Y a través de esos espectáculos que tienen una enorme creatividad, pero además el adicional de la cultura, los colores y la fuerza mexicana, que sea un instrumento más para promover los viajes a nuestro país. Pues Enrique de la Madrid, Secretario de Turismo de nuestro país, muchísimas gracias. Gracias a ti por la oportunidad, Juan Francisco. Enrique, gracias. Hacemos una pausa, volvemos con más No se vaya. Esto es Imagenoticias.